hola a todos bienvenidos a este vídeo en el que voy a resolver una segunda evaluación del examen de teoría electromagnética que fue tomada el segundo término del año 2000 2020 dentro de la evaluación consta de dos temas el primer tema tiene una ponderación de 20 puntos y el segundo tema tiene una ponderación de 30 puntos el primer tema es el que está mostrado tal como ustedes ven ahí dice determinar la magnitud dirección y sentido de la corriente eléctrica que debe circular por los conductores a y c a y c son los conductores que se encuentran en la parte inferior de la figura para que por suspensión magnética el conductor b sea sostenido en la posición que se indica en la figura si es como datos o como variables a analizar podríamos ir escribiendo lo siguiente tendríamos que nos piden determinar la corriente que circula por el conductor a esto vendría a ser una incógnita y también la corriente que circula por el conductor b tanto la magnitud como la dirección dado que esto es un problema simétrico para que el conductor b se encuentre en equilibrio lo más probable es que deba coincidirse de que la magnitud de la corriente en hace igual a la magnitud de la corriente en b y por lo tanto podríamos llamarlo únicamente corriente y nuestro problema va a ser determinar cuánto vale esa corriente y que es la que circula tanto por a como por c nos dicen asumir que la densidad lineal de masa del alambre conductor b es lambda y que transporta una corriente eléctrica de intensidad y sub cero estos son datos del problema y sub cero primero vamos a hacer un análisis de qué dirección debería tener la corriente tanto en a como en b si nosotros vemos esta figura pero de la parte lateral vamos a decir que este es el conductor b y este va a ser el conductor a deberían estar paralelos tal como los he mostrado ahí para el conductor b nos están diciendo que la corriente está representada por un punto significa que está saliendo del plano y si está saliendo del plano la dirección de la corriente en b debería ser algo como esta si en el conductor a la corriente va en esta misma dirección estaríamos hablando de que el fenómeno que ocurre aquí es un fenómeno de atracción aplicando la dirección de campo magnético generado del mismo modo si nosotros analizamos ahora que este es el conductor b y este es el conductor a obviamente están paralelos y nuevamente sobre b está una corriente en esa dirección y sobre a está en esta dirección podríamos concluir que la fuerza entre ellos va a ser una fuerza de repulsión cuál dirección de corriente nos convendría para que el conductor b se encuentre suspendido tal como lo observamos ahí debería ser una fuerza de repulsión entonces vamos a considerar la repulsión como elemento para que el conductor b se encuentre suspendido y por lo tanto tanto para el conductor a como para el conductor c la corriente debería estar ingresando gráficamente deberíamos representarlo por una x la corriente aquí debería estar ingresando a partir de eso nosotros podríamos hacer un diagrama de cuerpo libre en el diagrama de cuerpo libre del objeto b que es el objeto b el que vamos a analizar deberíamos primero graficar el peso que es vertical hacia abajo el peso del conductor b además de eso entre a y b ya sabemos que va a haber una fuerza de repulsión debería estar en la línea de acción de A y B por lo tanto podríamos decir que es algo como esto esta vendría a ser la fuerza que ejerce A sobre el conductor B del mismo modo para hacer un análisis de fuerzas entre C y B debería haber una fuerza de repulsión es decir vendría a ser algo como esto y esta vendría a ser la fuerza que ejerce C sobre B una vez que tenemos el diagrama de cuerpo libre nosotros ya podríamos hacer un análisis de fuerzas primero considerando que la magnitud de la fuerza que ejerce A sobre B por simetría va a ser igual a la magnitud de la fuerza que ejerce B sobre C o C sobre B en este caso y por lo tanto podríamos tranquilamente llamarlo una magnitud de fuerza F esa magnitud de fuerza F tal como lo se establece aplicando las direcciones de flujo de campo magnético podríamos decir que la magnitud de la fuerza F es igual a mu sub cero la permeabilidad la corriente que circula entre los alambres que vendría a ser I sub cero y la corriente I que no la sabemos si esa es nuestra incógnita dividido para 2pi y la distancia entre ellos multiplicada por la longitud total del alambre que estemos analizando esta ecuación es fundamental que se la conozcan igual en otro video voy a demostrarla simplemente es aplicando los principios de teoría electromagnética una vez que hemos recordado esto nosotros lo único que vamos a hacer aquí es plantear la descomposición de las fuerzas obviamente hablando del objeto B conociendo que aquí tendría un ángulo y acá tendría el mismo ángulo porque son simétricos y este ángulo que he marcado aquí en la parte superior tiene que ser igual al ángulo que está acá entonces son idénticos se dan cuenta y como es un triángulo rectángulo de dimensiones B tranquilamente concluimos de que ese ángulo es 60 grados si nosotros decimos sumatoria de fuerzas en Y tiene que dar 0 y consideramos positivo hacia arriba pueden considerar positivo hacia arriba o hacia abajo sin ningún problema igual la respuesta debería ser la misma la sumatoria de fuerzas en X se anula o sea la componente de FCB en X con la componente FAB en X se van a anular por lo tanto solamente nos quedarían fuerzas en Y esto se anula con esto y consideraríamos únicamente en Y que como tienen igual magnitud le hemos llamado únicamente F podríamos decir que dos veces la componente de la fuerza en Y menos el peso del objeto del conductor B esto es igual a 0 esto podríamos escribirlo como 2F la componente en Y sería generalmente seno del ángulo en este caso en X sería coseno de acuerdo al ángulo que conocemos esto es igual a 0 de ahí nosotros podríamos reemplazar esta fuerza de F ya la tenemos aquí simplemente la reemplazamos por lo que hemos determinado acá esto quedaría 2 menos sub 0 Y sub 0 que es la corriente que pasa por el alambre B Y que es la corriente que queríamos conocer sobre 2P la distancia entre los alambres por L y faltaría aquí el seno del ángulo el seno del ángulo si el ángulo es 60 porque esto es un triángulo equilátero el seno de 60 es lo mismo que el coseno de 30 y sabemos que eso es raíz de 3 sobre 2 nos dicen que la densidad lineal de masa del alambre conductor es lambda densidad lineal de masa del alambre es igual a masa sobre longitud por lo tanto si aquí yo despejo la masa la masa va a ser igual a lambda por L podría reemplazar en lugar de M poner lambda por L que lambda es un dato del problema esto que multiplica la gravedad y esto es igual a 0 resulta que L no es un dato del problema igual se simplifica porque está en los dos términos este 2 puedo simplificar con el 2 que queda aquí y con eso podría despejar mi incógnita que es la corriente que debería circular por el alambre esa corriente I que es la misma que circula tanto por el alambre A como por el alambre C esa corriente I no va a ser nada más que despejando adecuadamente 2 pi por la distancia entre los alambres por la densidad lineal de masa por la gravedad todo esto dividido para raíz de 3 mu sub 0 I sub 0 ustedes si ustedes quieren pueden eliminar el radical del denominador aplicando radicalización pero por el momento podríamos dejarlo ahí esa vendría a ser la magnitud de la corriente que debe ser transmitida tanto por el conductor A como por el conductor C y deberían estar ingresando al plano que estemos analizando eso sería la explicación del tema 1 el tema 2 es un problema que tiene que ver con una bobina y un toroide tal como lo ven ahí dice el transformador de corriente coincide en un núcleo toroidal ferromagnético de radio interior A y radio exterior B y altura H el cual tiene devanado una bobina de N espiras este tema tiene una ponderación de 30 puntos entonces vamos a ir reconociendo el conjunto de datos podríamos poner un poco más hacia la derecha esto podríamos ponerlo aquí y a partir de ahí ir analizando lo que me están pidiendo entonces bueno tenemos como datos B A H el número de espiras voy a resaltarlos acá el número de espiras es un dato recuerden que la corriente se comporta de esta forma y se comporta de esa forma el radio interior del material ferromagnético es A el exterior es B y tiene una altura H y la permeabilidad del núcleo ferromagnético es mu entonces esos son los datos con los que vamos a trabajar vamos haciendo un esquema de lo que está ocurriendo aquí esta he puesto esta línea verde aquí para indicarles que ahí voy a hacer el corte del material entonces si traigo hacia acá afuera esa especie de corte de vista transversal sería algo como esto entonces a partir del alambre conductor el alambre conductor voy a ponerlo como que si estuviera aquí este es el alambre conductor que lleva la corriente I por líneas de campo magnético y regla de la mano derecha el campo magnético aquí debería estar actuando de esta forma aplicando la regla de la mano derecha ahora para no escribir todas estas X aquí lo único que voy a hacer implica que el campo magnético en esta región derecha que estoy analizando está ingresando a la pared al plano entonces podría poner únicamente esto de aquí y estoy diciendo que ese campo magnético está ingresando entonces con eso ya podría borrar esto de aquí para no estar interrumpiendo el gráfico nos dicen que el toroide o el transformador tiene un radio interior A aquí podríamos poner A de aquí hasta acá A tiene un radio exterior B podríamos decir que todo esto es B y además tiene una altura H el material del cual estamos hablando tiene una altura H a partir de eso sabríamos nosotros que si quiero determinar en el literal A calcular la inductancia mutua entre el conductor central y la bobina literal A la inductancia mutua por definición ¿cómo se calcula la inductancia mutua? si quiero saber la inductancia mutua entre 1 y 2 eso no va a ser nada más que la cantidad de espiras que tenga el material ferromagnético por el flujo magnético que está sobre ese material dividido para la corriente que está generando ese flujo magnético en esa región entonces de acuerdo a lo que hemos planteado N2 por definición tranquilamente lo podemos poner como N que es un dato del problema N espiras I sub 1 es la corriente que está generando el campo que muchos ojo con esto es una corriente sinusoidal porque es I sub 0 coseno del ángulo pero lo voy a llamar I y luego sabemos que eso es I sub 0 coseno del ángulo y el flujo magnético 1 o 2 no va a ser nada más que voy a representarlo por phi pero phi no conozco entonces si yo quiero conocer cuánto es la inductancia mutua entre el conductor central y la bobina necesito obligatoriamente saber cuánto vale phi del mismo modo para el literal B literal B me dicen calcular la fe inducida en la bobina la fe inducida en la bobina por definición aplicando la ley de Faraday podríamos poner que es igual a menos la cantidad de espiras que tenga por la derivada o la tasa de cambio del flujo magnético respecto al tiempo y nuevamente nos damos cuenta de que para poder calcular la fe inducida en la bobina necesito saber cuánto vale phi ¿de dónde obtengo cuánto vale phi? bueno entonces necesito phi tanto para el literal A como para el literal B estamos analizando un poco cuál es el flujo magnético a través de la bobina generado por ese campo por esa corriente que está ahí variable entonces si nosotros hacemos un análisis del campo magnético en esta región de aquí en la región de ferromagnético hasta el material nosotros podríamos decir que esa densidad de campo magnético para un radio entre B y A no va a ser nada más por definición que mu y esa es la permeabilidad del material la corriente del campo que está siendo generada sobre 2 pi R bien ese campo magnético está calculado a una distancia R gráficamente R vendría a ser un punto medido a partir de la referencia que podría ser aquí y obviamente aquí se va a generar una área que deberíamos definirla o un diferencial de área para poder continuar con el procedimiento ese diferencial de área no va a ser nada más que H por un DR donde el DR obviamente está medido de esta forma eso vendría a ser el DR el diferencial de área va a ser igual a H por DR con esto nosotros podríamos calcular cuánto es el flujo magnético el flujo magnético va a ser la integral a través de esa superficie del producto punto entre el campo magnético y el diferencial de superficie continuando un poco con la definición lo único que vamos a hacer es la integral recordando cómo está definida nosotros podríamos decir que el flujo magnético va a ser igual a la integral desde A hasta B de µ por I sobre 2 pi R por el diferencial de área recuerden que el campo magnético está ingresando y el área vamos a asumir que es un vector también que está ingresando por lo tanto el coseno de cero va a ser uno aquí quedaría el área que es H por DR de acuerdo a esto nosotros podríamos escribir como mu y que son constantes no dependen de R a pesar de que dependen del tiempo no dependen de R por eso sale de la integral por H que es una constante sobre 2 pi y por la integral desde A hasta B del DR sobre R porque R es el que está cambiando con esto podríamos decir que el flujo magnético no es nada más que la permeabilidad por la corriente por el valor de H sobre 2 pi que multiplica al logaritmo natural porque la integral de 1 sobre R es logaritmo natural evaluado de V y A entonces este es el campo el flujo magnético para poder continuar con la resolución del problema si quiero saber cuánto es la inductancia mutua lo único que voy a hacer es reemplazar entonces M 1 2 no va a ser nada más que N que está definido el flujo que está calculado como mu corriente H sobre 2 pi logaritmo natural de B sobre A y todo esto tendría que de acuerdo a la definición vamos a acomodar esto M de 1 2 debería ser dividido para la corriente porque así está definido formalmente si ustedes se dan cuenta esta corriente puede ser simplificada con la corriente de acá y quedaría que la inductancia no va a ser nada más que N mu H sobre 2 pi que multiplica logaritmo natural de B sobre A con esto habríamos dado por calculado hemos calculado la inductancia entre los elementos analizados inductancia mutua para poder determinar la FEM inducida en la bobina seguimos la definición que tenemos acá y que ya la hemos puesto entonces a partir de ahí nosotros podríamos decir que la FEM inducida no va a ser nada más que menos el negativo de la derivada con respecto al tiempo de todo el flujo el flujo está calculado como mu corriente h sobre 2pi logaritmo natural de b sobre a si se dan cuenta deberían sacar de la integral todo lo que no sea dependiente del tiempo en este caso del diferencial estamos ahora diferenciando lo único variable del tiempo es la corriente y por lo tanto sale de la diferencial podríamos escribir que la fem va a ser igual a menos n el número de espiras mu h sobre 2pi logaritmo natural de b sobre a por lo único que estaría cambiando respecto al tiempo de acuerdo al problema es la corriente y bueno de ahí si saben que la corriente es y sub cero coseno del ángulo esa derivada es sencilla que sería menos y sub cero omega seno omega t el menos con este menos se van porque es la derivada del coseno la derivada del coseno es el menos seno y tienen que aplicar la regla de la cadena no quedaría nada más que n mu h logaritmo natural de b sobre a i sub cero seno de omega t y si aplicaron regla de la cadena le queda el omega en la parte exterior también dividido para en este caso vendría a ser 2 pi esto vendría a ser la fem inducida en este tipo de problemas en el cual les piden la corriente variable eso sería todo respecto al examen así que nada muchos éxitos cualquier duda o inquietud la pueden poner en los comentarios y eso sería todo gracias o o o o o o o o o Gracias por ver el video.